Ana Vela Ana Vela ¿Cómo se llamaba? Diego Topo de la Vida es un Vals ¿Te gusta ese tema, Hernán? Sí ¿No te tenía tan Diego Torreiro a vos? Sí Recién estaba mandando un mensaje a Verónica Ruslar le mandamos un beso a vos un oyente fiel y nos decía que el programa al que se refería Hernán es un programa muy lindo, muy interesante sana diversión y me dijo otro dato más pero me dejé el celular afuera así que me puse los cuentos ¿Cómo se llamaba el programa entonces? Mi amor Sí, mi amor, es nuestro el programa de televisión que estabas buscando ¿En qué mano está? Así que dice a Verón que nos lo recomienda parece que es de Telefe, ¿puede ser? Lo que no recomienda Verón es faltar a Sendero No, 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 no Hay que venir Hablando de mensajes de los oyentes nos llega uno desde el otro lado del Río de la Plata A ver... Nuestro oyente internacional y colaborador Nelson Bueno Rodríguez ¿Qué? Le escribí, le pedí una pregunta él después me respondió pero yo estaba con muchas cosas y no le pude responder Bien, y acá nos dice Ah bueno, ¿cómo estamos? Hoy es full en el programa Un abrazo grande a todos y bueno vamos arriba y Karina, tranquila después ve la serie Tranquila en tu casa Un abrazo grande a la distancia con un día hermoso en la ciudad de Montevideo Cada vez que viene Cada vez que viene De Punta del Este Yo con Montevideo estaría Yo con Colonia Yo quiero estar en Malibu con Fernando Cardillo y Sabrina ¿En dónde? En Malibu ¿En Malibu? ¿En Malibu? Claro que está Fernando Cardillo Le mandamos un beso Arroba un beso Carrillo No, 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 no No, no, no No, no, no Está en Bangkok en este momento Mira Está en Bangkok Lo que no sé si está por vacaciones o por trabajo Por lo que está publicando me parece que está por trabajo Mira Así que le mandamos un beso ¿En San Juan Oriental? A Fer que está en Bangkok Hace unos cuantos días que está en Tailandia Así que para mí que está trabajando Bueno, ¿De qué vamos a hablar ahora, Mari? Donde abrir Día Mundial de Conscientización sobre el Autismo Exactamente Bueno, y el tema que veníamos planteando ¡La garilla no más! Sí, pero para poquito Vamos a seguir trabajando en el taller esto de manejar la garilla Es una orientación Sí Y bueno, estabas planteando vos, Kari, el tema de Bueno, el derecho al trabajo, el trabajo inclusivo Y a eso le podemos agregar el capítulo En cuanto al trabajo de las personas con discapacidad El trabajo calificado ¿No? Bueno, los informes de la Organización Mundial del Trabajo Dicen que uno de los peores problemas que tenemos En la inclusión de las personas con discapacidad Es la baja calificación Entonces la mayor dificultad Para que las personas con discapacidad encuentren trabajo Es que están bajamente calificadas por el trabajo Pero después tenés el problema de que tenés personas con discapacidad calificadas Y las empresas no les dan la oportunidad de mostrar sus saberes y de hacer un aporte productivo O sea que el otro día en el taller hablando sobre todo con Andrés Que conoce el rubro gastronómico Estábamos hablando de lo que pasaba en alguna casa de comidas rápidas No sé si sigue ocurriendo Que tenían jóvenes con síndrome de Down por ahí limpiando la mesa Y con Andrés hicimos la cuenta de cuántas tareas podrían haber hecho muchos de esos jóvenes Cubriendo todo el proceso de que reciben hasta que se van Sí, claro, seguro Eran 15 tareas que por lo que estuvimos charlando y pensando Podrían haber sido realizadas en general por esas personas Bueno, muy en línea con el planteo que vos estabas haciendo Vamos a escuchar ahora un fragmento de... Sí, un fragmento de una charla, una teleconferencia Que dio José Velasco Él es el vicepresidente de Estrategias y Operaciones de SAP SAP es una multinacional vinculada a la tecnología Este señor Velasco dio una charla en la Jornada de Judicialización de la Discapacidad Que organizó en 2016 Zapadera Una organización vinculada a autismo Y bueno, Velasco explicaba justamente el proyecto que mundialmente está impulsando SAP Que se llama Autismo en el Trabajo La versión más económica digamos que tenemos de la descripción del autismo Es que es un trastorno del desarrollo Que afecta la capacidad de comunicación e interacción De acuerdo a los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos O Centers for Disease Control Este autismo impacta a 1 en 42 niños Y aproximadamente a 1 en 189 niñas Estos números han estado subiendo Quizá razón de mejor diagnóstico Quizá porque hay una prevalencia más alta Pero el resultado final es que es algo que es muy común El costo es algo tremendo En los Estados Unidos la cifra que se maneja es aproximadamente 250 mil millones de dólares por año El costo al país Y se estima que para el año 2030 este número vaya a subir a aproximadamente un trillón de dólares Que es un millón de millones de dólares Para las familias en sí representa un costo de vida de 1.4 millones de dólares A raíz de este problema Por razón de intervenciones Y quizá también en el área de productividad Porque lo que pasa es que algún papá, alguna mamá se tiene que quedar en su casa Donde pues quizá hubieran tenido alguna oportunidad de empleo Hablando de empleo, para las personas con autismo la situación es muy muy difícil El 85% de las personas diagnosticadas con autismo en los Estados Unidos están desempleadas A pesar de que las habilidades cognitivas de estas personas, el 60% de ellos les permitiría trabajar Por esta razón S.A.P. decidió en el 2013 anunciar este objetivo de proveer 650 oportunidades para personas con autismo Este número representa aproximadamente el 1% de la fuerza de trabajo mundial de nuestra empresa Y esto va en línea con nuestra visión de hacer que el mundo funcione mejor Y mejorar la calidad de vida de las personas Todas las empresas tenemos una visión y una misión que tenemos publicada Pero para nosotros este programa vuelve, hace auténtica esa visión No nada más porque estamos proveyendo una posibilidad de trabajo a una persona Pero porque tenemos beneficios tangibles en el área de negocios Nos hacen la pregunta tradicional, las personas que se acercan a nosotros y nos dicen ¿Por qué están contratando personal con autismo? Y yo creo que la primera respuesta es ¿Por qué podemos? Porque tenemos la capacidad intelectual para crear una ruta de éxito diferente para una persona Que tiene las capacidades que estamos buscando Deseamos atraer al mejor talento de nuestra industria Es muy importante Y necesitamos incorporar perspectivas diferentes para solucionar problemas Que tenemos hoy y aquellos que vienen mañana que aún no conocemos Y creemos que la perspectiva autista es una perspectiva no únicamente válida Pero una perspectiva que va a traer una visión fresca a aquellos problemas que se nos presenten Este era José Velasco, vicepresidente de estrategias y operaciones, vicepresidente regional Es muy interesante lo que él propone que es algo que vos Karina también mencionas en muchos casos Que es no solamente el hecho de generar un trabajo inclusivo Sino además la diversidad y cómo esa diversidad enriquece a la sociedad en general Y en este caso Velasco lo destacaba que sí, también de esto además de ser inclusivos Hay un negocio, le podemos encontrar la vuelta a lo asociada con el turismo accesible Como ahí también había una ventaja Bueno, ese es el tema de desanudar algunas concepciones que asocian la discapacidad Siempre con la cuestión caritativa O en las empresas con responsabilidad social o empresarial Con, bueno, donarle algo de dinero a alguna asociación O hacer alguna cosita Y la verdad es que si las empresas invirtieran el presupuesto de ERC En hacer adecuaciones y en animarse a tomar personas con discapacidad En general se vería muy sorprendido de que muchas personas pueden ser muy productivas Y además de hacer aportes originales y distintos Porque justamente tienen una visión diferente por haber tenido otros recorridos O tener otra perspectiva u otro conocimiento del mundo Por eso, ¿con quién estamos en comunicación, Hernán? Con Jessica González Va aquí Empleada de Zap Exactamente ¿Cómo estás, Jessica? Hola, buenas tardes Bueno, muchas gracias por atendernos ¿Cómo estás? Bien, todo bien Bueno, les contamos a los oyentes que ella es consultora del equipo de Integration Services Del Solution Delivery Center Que es parte del Digital Business Services Ya me perdí con tu cargo, Jessica ¿Nos podrás contar, por favor, brevemente? ¿En realidad? ¿Resumiendo? Sí, dale Perdón ¿Resumiendo sería desarrollo? O sea, lo que hago es programar Ajá ¿Y qué tipo de programaciones haces? ¿O qué programaciones? En realidad es en ABAP ABAP SAP es un lenguaje propio de SAP Y estoy en la parte, digamos, de capacitación Pero lo que sería son adecuar para el cliente según las necesidades Unos programas que ya existen Ir adecuándole a las necesidades que necesite ese cliente puntual Bueno, Jessica, al igual que algunos otros compañeros que también fueron incorporados a SAP Pasó por todo un proceso de selección y capacitación Con esta propuesta mundial de SAP Llamada Autismo en el Trabajo Ellos tienen el objetivo de llegar al 2020 con un 1% de su planta de personal Este compuesta Sí, Andrés, es impresionante Por personas con autismo, con trastornos del espectro autista Y bueno, en todo ese proceso intervinieron Por un lado APADEA Que es la Asociación Argentina de Padres de Autistas Asesorando y participando de este proceso de selección y de capacitación Además de la reclutadora laboral especialista ¿Cómo fue esa experiencia de selección y de capacitación, Jessy? Bueno, la experiencia fue un mes en donde estuvimos a prueba En realidad, inicialmente, creo que éramos 12 Se hizo primero una selección a través de APADEA APADEA seleccionó los... Hizo el primer filtro de selección Entramos 12 De esos 12, fuimos seleccionados por especialista Y quedamos 6 De esos 6, terminamos trabajando 4 personas En total, que pasamos por toda una capacitación de un mes En donde nos fueron haciendo pruebas Un poco más desestructuradas por ahí Pero se nos provocó haciendo Legos Pero desde la robótica O sea, teníamos que aprender ahí a programarlos Hacer equipos Y nuestro trabajo final relacionado a eso Fue armar algo con esos Legos Que pudiese servirle a alguna persona mayor Para que sea su autonomía O alguna cuestión relacionada Se dividieron dos grupos ¿Este es tu primer laburo? No, no es el primero ¿En qué habías trabajado antes? Antes trabajé en una comiquería Escribí en una revista Y después trabajé en testing Hasta no hace mucho estaba en testing Digamos, antes de este trabajo Testing de testear programas Software en general Ahora me pasé a la parte de desarrollo Bien Bueno, ¿sabes que acá con los jóvenes De Senderos del Sembrador Con quienes hacemos este programa Estuvimos preparando un montón de preguntas A los jóvenes les interesa muchísimo El tema del trabajo De hecho tenemos varios que laburan Y estuvimos preparando un montón de preguntas ¿Quieres hacerle las primeras? Bueno, dale ¿A qué voy a entrar a trabajar? A las nueve ¿Dónde queda la empresa? Eh, Munro No, acá 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 nada más Venite, Jessi Aman, te ves vos seguir con esta Mirá La tercera ¿Esta? Si ¿En qué vas a la empresa Pantoros? ¿En qué medio de transporte? Sí Sí Sí, porque lo que ellos quieren saber Es si ustedes pueden ir solos a trabajar O necesitan asistencia o apoyo En tu caso, creemos que solos Ah, en realidad nosotros vamos en combi Pero todos los empleados Nosotros no necesitamos asistencia, digamos Lo que sí tenemos es un grupo de, digamos Todo un equipo, un body, que si hay algún problema Que van viendo cómo va todo Alguien de Apadea, que es un psicólogo Que viene a ver que todo esté bien Una vez por semana Acá en realidad vas bajando la frecuencia Pero al principio era una vez por semana Y ahora es como que van viendo que esté todo bien Pero como va funcionando bien Aparecen como para ver que esté todo bien No necesitamos tanto apoyo como algo que, qué sé yo Que sea físico como una silla O sea, no estamos con un tema de silla de ruedas ni nada Que haya que adaptar un tema de escalones ni nada Entonces nosotros vamos como todos Solo que por la distancia Si está como servicio de la empresa Como un plus el tema de las combis Buenísimo No sé si respondí la pregunta Sí, totalmente Y vos me decías que quedaron cuatro personas En este programa Entraron cuatro Y más allá de lo personal En líneas generales Qué tipo de ajustes Vos considerás que necesitaron Y que les brindó a Padea Atrás de esta persona El apoyo Lo principal Es no tener que esconder el diagnóstico Que lamentablemente en algunas situaciones Puede complicar Entonces Que sepan que del otro lado En mi caso tengo hiperacusia O sea, escucho todos los sonidos mucho más fuerte Y tengo fotosensibilidad Cada uno Obviamente este es mi caso Los otros casos seguramente hayan tenido Otras situaciones y otras adecuaciones En algunos por ahí desde lo social Por ahí hacer interactuar No lo sé Eso tendría que preguntarle a mis colegas En mi caso puntual Saben que yo puedo estar con tapones de oídos Y que no hay ningún problema La adecuación más grande fue Enseñarle a todos Los empleados De las características sobre el autismo Porque como no es muy conocido Se les ha capacitado Y se está viendo de seguir capacitando Sobre ese tema Esa diría que es la adecuación más importante Que hubo, que está muy buena Claro Hernán ¿Tenés otra pregunta por ahí De las que estuvieron preparando? Acá abajo ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudiaste? Sí, están formuladas en plural las preguntas Pásalas a singular ¿Qué estudiaste vos? Bueno, lo que yo estudié Estaba... Antes estudié producción de radio y televisión Pero dejé Y estaba estudiando en este momento El profesor de educación especial Pero lo dejé por un tema laboralmente En su momento Y voy a ver de retomarlo más adelante Pero relacionado a la empresa Hice muchos cursos de informática Y otras partes Las he aprendido de manera autodidacta En diferentes áreas Porque es mi interés restrictivo Está en la informática Perdóname, ¿Dónde estudiaste producción y dirección? En el ISEC ¿En serio? Yo soy docente del ISEC Sí Sí, fui alumna La tuya Ah, está alumna mía Digo San Peli, ¿no? Sí ¿Cuándo fuiste alumna mía? Mira vos, mira vos Mira vos Perdóname, mira vos No escucha Nos sacamos los auriculares Che, ¿qué tal? Llegó como docente Un desastre Bueno, aprendí bastantes cosas que fueron Que me fueron útiles a futuro, digamos A ser organizados A pensar los plan A, plan B Qué bueno, bueno Al plan A, plan B estás hablando de la entrevista Muy bien, perfecto Jessy, ¿pero hace cuánto que estudiaste en el ISEC? Uy, hace un montón Ya no me acuerdo Ya prescribió entonces Gracias Andrew, ¿vos tenés alguna pregunta para hacerle a Jessica? ¿A vos que te interesa tanto el mundo del trabajo? ¿A qué hora salen? ¿A qué hora salen? A las 18 horas Sí ¿A qué hora, a las 5? No, a las 6 A las 6 A las 6 de la tarde Mira, esta pregunta por ahí ¿Cuál? Ah, sí Bueno, Ernie, hacele esta última pregunta de acá Sí, Diego ¿Le dieron celular? ¿O algún otro equipo cuando ingresaste a trabajar? No nos dieron celular, pero sí computadora Porque trabajamos con computadoras, digamos Muy bien Relacionada con la informática Bien Y los auriculares que tengo puestos ¡Ah! Están muy lindos, eh Están muy lindos Y funcionan bien, debo decir A ver, Marce ¿Qué le querés preguntar? ¿Qué le querés preguntar? Sí, me querés preguntar Dale, pregúntale, me hace algo ¿Acá ya le da a las 18? No, a las 6 Ellos ya contestó recién Ya contestó ¿Sabés que para este grupo Es muy importante el tema de la comida? Eh... Siempre Así que, Ernie ¿Por qué no le preguntás esto? ¿Dónde comen? ¿Se llevan comida ahí? ¿Hay? ¿Qué hay? Nosotros nos llevamos O podemos comprar aparte En mi caso, como soy celíaca Me traigo mi propia comida Muy bien Pero sí tenemos todo un buffet Con galletitas Incluso cosas para celíacos O sea, hay fiambre Bebida, yogur Bueno, hay un montón de cosas Pero es un servicio Me equivoqué Me equivoqué También es muy importante para mí Cuatro, se atontan Bueno, y vinculado a esto que decís Así en general Los jóvenes se preguntaban Por un lado ¿Cómo te sentís en este trabajo? Que ya hace algunos meses Que estás desarrollando ¿Cuánto? La verdad, bastante bien Por un lado está bueno eso de La confianza de que saben Que estoy dentro del autismo Digamos que soy Asperger El que si tengo un tema Digamos, con una hipersensibilidad O algo Puedo estar con los tapones de oído Sin que les llame la atención Y por el otro lado Era justo el área Donde yo quería trabajar Quería trabajar En la parte de desarrollo Y estaba aprendiendo A WhatsApp Y me estaba interesando bastante Trabajar No pensé que en la empresa de SAP De hecho cuando Cuando entré en SAP Fue como entrar Un dibujante en Disney Digamos, porque Era justo el área que quería Y se dieron las situaciones Digamos Bien, y la última pregunta es ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Si es que nos querés contar El primer sueldo de esta empresa De este laburo, sí El de otra empresa fue un libro Ajá O sea, el primer trabajo que tuve Fue un libro de PHP Claro En esta empresa ya fue más pagar el Y los gastos en general Buenísimo Bueno, buenísimo Vean, mi recomendación sería No estudies educación especial ¿Por qué? No estudies educación especial En todo caso Si te interesa el área Algo más relacionado con el trabajo O seguís con el tema de la programación Que es un área de laburo Que me parece que es buenísima Y en todo caso Es que en realidad me interesan Las dos áreas Porque yo soy muy activista En todo lo que es autismo en general Coordino un grupo de pertenencia De adultos Asperger Gratuito los domingos Así que estoy como en el área Lo que pasa es que Por un lado la informática Me gustó desde muy chiquitita Desde que toqué la Coma en 64 Y por otro lado También el tema del autismo Me interesa mucho Y estoy muy metida En contaje de padres Estoy muy metida en todo lo que es El movimiento de autismo Contanos este grupo Que coordinas los domingos ¿De qué se trata? Bueno, es un grupo de pertenencia En donde nos juntamos Diferentes adultos Con el síndrome de Asperger Y lo que hacemos Es juntarnos Presentarnos Contarnos vivencias Jugar entre nosotros Jugar al tejo Jugamos como si fueran Espadas con unas cañas Pero bien protegidas Para no lastimarnos Ah, como nosotros Cuando nos vamos de viaje Claro, como las cosas que hacemos nosotros Cuando nos vamos de viaje Muy bien Sí, sí, digamos Nos entretenemos Y si hay alguno Que necesita ayuda Como pasó de El Ayudamos En el tema El armado De CV O las ayudas puntuales Que se puedan tener También nos ayudamos Entre nosotros Tratamos de que sea un grupo De ese estilo Bueno, te vamos a mandar Información sobre Los diferentes grupos de autogestores Que a lo mejor ya los conozco Se nos están en contacto Nosotros el año pasado En un congreso en Rosario Conocimos varios grupos de autogestores Y me parece que les puede resultar interesante Vincularse con otros grupos de adultos Con otros objetivos Pero similares Que también están buenísimas Sí, está bueno Todo lo que sea Digamos Ese área me interesa Está buenísimo Bueno Seguí pensándolo Educación especial Te lo vuelvo a desaconsejar Hay muchas Otras capacitaciones ¿Puedo poner Puedo pasar La web de mi De mi grupo de pertenencias? Sí, claro Ah, ok www.gpac.com.ar Repito www.gpac.com.ar Perfecto, ya lo vamos a poner en Facebook Lo vamos a difundir además Para que la gente se pueda acercar Y si alguien nos hace alguna consulta Te la derivamos enseguida Exactamente Y van a hacer este Ahí lo estamos poniendo abajo en el graph Para que ya esté Está en pantalla Muy rápido Rodolfo Muchas gracias Y este Vas a participar en unas actividades Que se están planificando Creo que para el 1 de abril Sí, sí Yo voy a estar en la plaza En la plaza de Mayo Que ahora se adelantó Creo que lo adelantaron No sé si a las 12 Pero no estoy informándome De los cambios Porque se está adelantando Bien, bueno Después nosotros lo vamos a comentar Seguramente estaremos hablando con alguien De alguna de esas organizaciones Bueno, Jessica Muchísimas gracias por tu tiempo Felicitaciones por el laburo Y avanti Estoy buscando tus notas Muchas gracias Pero debe ser de antes del 2011 Porque mis registros llegan hasta el 2011 Y no te encontré en ninguna grilla Así que me parece que Estuviste hace muchos años en serio conmigo, ¿no? Estuve, a ver No me acuerdo justo en qué año Pero fue antes del 2009 Ah, bueno Entonces es 2008 Que creo que es cuando yo arranqué en serio Bueno, muy bien Ahí está, bueno Bueno Esta señorita Y te lo dijo 20 veces Fui su profesora Disculpenme Disculpenme Bueno, Jessy Muchísimas gracias Un beso grande Ok Muchas gracias ¿Con quién estamos hablando, Mari? Jessica González Vaqué Empleada de SAP Sí Con un cargo larguísimo Sí Pero para ese programa Pero para ese programa Y ajusta los programas a la universidad del usuario Eso fue lo único que entendí yo ¿Qué vamos a hacer, Marcela? Tanda Y después de la tanda Música ¿Qué tema, Che? Para ti Para ti Compartidos ¿Cómo? Labios compartidos Labios compartidos ¿Qué lo eligió? Caro Caro, de Maná Bueno Música, por favor Muy bien Ahí le pedimos a Rodolfo la tanda La tanda y la música O la música y la tanda ¿Cómo quieres? Y yo he intentado la música Para cumplir Pero... ¿Cómo, Ernie? Que le se canta todo ese tema ¿Lo vas a cantar todo? Sí Listo Muy bien Con promesa de canto Nos vamos a la tanda y luego al tema Claro, vamos, 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 Rafa No es Rafa, Rodolfo No es Rafa, Rodolfo No es Rafa, Rodolfo El verano, pasalo en demos Con una programación llena de emoción, frescura y entretenimiento